Muy buenos días para todos y para todas, señor Presidente de la República, Iván Duque Márquez, a la señora Vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, mi saludo también, a la señora Ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Jimena Lombana, a mi buen amigo y socio y destino invitado en esta ferea de ANATO, el señor Gobernador de Cundinamarca, Nicolás García Bustos, a la presidenta de la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo ANATO, Paula Cortés Calle, al doctor Ricardo Sosa, director del Instituto Nacional de Promoción Turística en ProTour de Argentina, la doctora Flavia Santoro, presidenta de ProColombia, doctor Andrés López Valderrama, presidente de Corferias, doctor Alonso Monsalve, presidente de la Junta Directiva Nacional de ANATO, a todos los asistentes a este evento, a los colombianos, colombianas, a los bogotanos, a los mandatarios regionales, muchos aquí que veo, mi buen amigo el gobernador de Boyacá, un abrazo también. Muy bienvenidos a la vitrina turística de ANATO. Un orgullo tener este tipo de eventos y una felicidad, comentábamos aquí antes de empezar, volver a tener eventos como este que nos llenan de esperanza, de optimismo, en que somos capaces de salir adelante en estos momentos difíciles que necesitamos. Hemos tenido que enfrentar posiblemente el conjunto de crisis más difíciles de la historia de Colombia. Nadie, ni en lo público, ni en lo comunitario, ni en lo privado, se imaginó tener que enfrentar un tiempo con tantos desafíos. La mayor crisis de salud pública de la humanidad posiblemente en 100 años y derivado de ella, dificultades económicas, dificultades sociales, dificultades de tensión política que entre todos tenemos que ser capaces de resolver y de superar. Ni Bogotá ni Colombia se pueden quedar atascadas en polarizaciones paralizantes, en tensiones que no se resuelven, sino que se acrecientan, en crisis sociales y económicas como las que nos ha dejado la pandemia. Entre todos tenemos que ser capaces de trazarnos una ruta, de reactivar los diferentes sectores, con las tres claves, diría yo, de que todo este esfuerzo de generación de oportunidades, de ingreso, de empleo, que es lo que con razón más reclaman los colombianos, en particular los jóvenes y las mujeres que han sido las más afectadas por esta crisis, es que logremos llegar a acuerdos, a consensos, a que el diálogo y el acuerdo sean la ruta de salida en los diferentes aspectos. Y a que la reactivación necesaria del empleo y las oportunidades, que es el tema que más le preocupa a los colombianos, a los jóvenes y a las mujeres, los logremos sacar adelante con tres claves indispensables. La vacunación, sin duda, porque es lo que más nos va a proteger la vida. A todos los colombianos, por favor, vayan a vacunarse. Es lo que más nos va a proteger en esta dificultad de la pandemia del COVID-19, es lo que más va a salvar vidas. Segundo, el cuidado. Estaremos viendo a lo largo del mes de junio, dolorosamente, todos los días, las consecuencias de siete semanas de descuido, de siete semanas de aglomeraciones, de siete semanas en las que se rompió el pacto de cuidado colectivo que durante más de un año nos sacó adelante en esta pandemia. El cuidarnos, el distanciamiento, el que entre todos entendamos que no hay nada más importante que la protección de la vida. Y el cuidado son cosas elementales. La adecuada ventilación, el distanciamiento, el uso del tapabocas, el lavado de manos, el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad de cada sector. Cinco pasos, cinco pasos simples, que dependen de cada ciudadano, de cada empresario, de cada comerciante. Hacer el control de aforo respectivo en su sitio, hacer el control de ventilación, verificar que todos estemos permanentemente usando bien nuestro tapabocas. Volver al pacto de cuidado colectivo que nos cuidó durante más de un año es necesario para pasar la situación muy dolorosa que vamos a estar padeciendo día tras día este mes de junio, tras siete meses de aglomeraciones en las que se rompió ese pacto. Pero la vida va a seguir y la pandemia va a seguir. De manera que pasado el mes de junio, donde vamos a ver las consecuencias de esas siete semanas de tensiones, de aglomeraciones que nos han dejado esta estela muy dolorosa de contagios y de fallecimientos por COVID-19, tenemos que desde ya retomar esas medidas de cuidado y la vacunación para poder salir adelante, para que julio pueda seguir mejorando el ritmo de reactivación de empleo y de oportunidades e ingresos y el resto del año. A la par de la vacunación, cuidado y reactivación salgamos adelante. Pero sin duda un tercer elemento indispensable para que Bogotá y Colombia encuentren una ruta de salida a estas múltiples crisis que enfrentamos es la paz social. Sin paz social no va a haber reactivación. Cuidado, vacunación y paz social son las claves de salir adelante, son las claves de la reactivación. Y las tres requieren diálogo y concertación, no polarización paralizante. Ese es el llamado que desde Bogotá quisiéramos reiterarle a todo el país con todo el entusiasmo. ¿Somos capaces de tener esos tres elementos simples e indispensables? Claro que somos capaces. Somos capaces desde cada uno de los territorios, desde el gobierno nacional, desde las organizaciones sociales y juveniles de nuestro país, que han levantado su voz con razón para hacernos reclamos, para llamarnos con sentido de urgencia al cambio de prioridades, a la inversión en la educación pública, a la inversión en la reactivación de empleo, a la generación de oportunidades para recuperarnos de esa pérdida dolorosa de ingresos que tuvieron muchas familias, muchos empresarios. Y este sector, el que hoy nos convoca, el del turismo, sí que es un sector crucial, no solamente por la generación de ingresos, sino porque difícilmente hay un sector que produce más felicidad al ejecutarse que el del turismo, el que nos recuerda que somos parte de un planeta extraordinario y maravilloso que tenemos que cuidar, que el turismo que queremos promover y que estamos promoviendo en esta vitrina de nato y en esta reactivación económica es un turismo responsable, es un turismo ecológico, es un turismo verde, es un turismo de oportunidades, es un turismo de inclusión. Es un turismo que con esas cinco claves genera empleo, genera oportunidades, hace innovación, se conecta con las regiones de Colombia y con el mundo. Le damos la bienvenida muy especial al país invitado a Argentina a esta feria de nato, nos complace muchísimo seguir trabajando con ese país, con muchos otros de nuestra región, con quien tenemos vínculos. En esta, en este certamen de nato, además estamos formalizando desde Bogotá, región, vínculos con más de nueve países en nuestro continente, también para seguir fortaleciendo lazos de promoción de nuestra región, región Bogotá, Cundinamarca, región Colombia, región andina, región latinoamericana, porque tenemos mucho que ganar si trabajamos juntos. Y esa tal vez es la lección que con el ejemplo, que es la única manera de liderar en la vida, con el ejemplo, hemos dado desde Bogotá y Cundinamarca. demostrar que si trabajamos juntos, somos imparables. Bogotá, Cundinamarca es una región de facto, de más de 10 millones de colombianos, que compartimos un territorio, un patrimonio natural extraordinario, como el sistema de paramos más grande del mundo, la sabana de Bogotá, los cerros orientales. Compartimos patrimonios culturales, gastronómicos, turísticos extraordinarios, que estamos promocionando con mucho orgullo la gobernación de Cundinamarca y la Alcaldía de Bogotá para invitar a todos los colombianos, a todos los visitantes que quieran venir a ver nuestro turismo de aves, nuestros senderos ancestrales, nuestras lagunas maravillosas, nuestros mercados campesinos. Bogotá y Cundinamarca han dado ejemplos, señor presidente, para montar la estructura institucional que nos permita comprarle directamente y sin intermediarios, a precios justos, a los campesinos de Cundinamarca, la comida que consumimos en Bogotá, eso es paz social. A unir recursos juntos para fortalecer la educación de nuestros jóvenes, eso es paz social. A unir recursos juntos para sacar proyectos de infraestructura que nos conecten en esta era verde, limpia, donde no profundizamos la crisis del cambio climático, sino que la superamos, por eso el Regiotram de Occidente, por eso la red de Metro Bogotá, por eso el Regiotram del Norte, para que podamos hacer turismo o transportándonos por medios eléctricos totalmente limpios o conectándonos por la estructura de biciregión que tenemos ya con Cundinamarca, que esperamos extender además también hasta Boyacá. Eso es paz social. Para reactivar con cuidado y con protocolos todos los sectores de nuestra economía, consolidar nuestra región metropolitana Bogotá, Cundinamarca, ofrecer oportunidades de empleo, de empleo del siglo XX y del siglo XXI, que es lo que nuestros jóvenes con razón reclaman. Que su formación sea económica, sea pertinente, les permita tener un empleo digno, apasionante, con el que ganarse la vida en el siglo XXI. Eso es paz social. Cuidado, vacunación y paz social. Esas son las claves de la reactivación de toda nuestra economía. Mil gracias a todos los empresarios del sector turístico. Nos vimos hace pocos meses en un despachando que hicimos con el sector. Y yo quisiera terminar diciendo que en ese despachando, no solamente nos cruzamos quejas, sino oportunidades, e hicimos cinco compromisos muy concretos. Y hoy, tres meses después, hemos cumplido los cinco compromisos que nos trazamos. Que desde la alcaldía dispusiéramos de cerca de 10 mil millones de pesos de recursos de reactivación del sector a las empresas del sector. La mitad de esos recursos con apoyos directos a las agencias de turismo, a los operadores comunitarios y empresariales de turismo. Hecho. Que nos propusiéramos destinar recursos especiales en una convocatoria que de hecho abre esta misma semana, para fortalecer las plataformas tecnológicas de apps para los servicios turísticos de nuestra Bogotá región. Hecho. Que creáramos mediante decreto que reservamos para firmar el día de hoy el Consejo Distrital de Promoción del Turismo, así como existe el Consejo Nacional, para que tengamos un ente aquí, en nuestra región metropolitana, en el que concertemos, dialoguemos, nos tracemos planes juntos. Hecho. Que trazáramos las rutas de los nuevos destinos turísticos de Bogotá región y los promocionáramos en esta, en esta actividad y en este evento hecho. Y que contáramos en Anato, no solamente con la presencia del señor presidente, sino con la del gobernador y la mía. Y aquí estamos. No solamente en el evento, sino en el propósito firme de sacar el sector adelante, de ayudarlo en sus protocolos, en su innovación, en su actualización tecnológica, para que siga generando empleo, para que siga siendo no solo un motor de generación de oportunidades y de empleo, sino sobre todo de exaltación del alma de los colombianos. Si algo tiene Colombia, es un patrimonio turístico envidiable. Que con cuidado, que con vacunación y que con paz social le vamos a mostrar al mundo. Bienvenidos a Anato a todos. Muchas gracias. 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 Gracias.